Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a... ¡Corre salchicha, corre! Este es un juego bastante entretenido que consiste en esquivar los obstáculos. Como veis, estoy aquí con una salchicha chuche, que es un poco gorda pero está muy chula. ¡Ay, qué! Lo sabía, me iba a matar. Y lo que tenemos que hacer... ¿No te mata? No. Y lo que tenemos que hacer es intentar que no nos corte. Toma, pruéba a ti. Yo voy a enseñar, voy a enseñar como... ¡Ah, sí! ¡Ay, se ha cortado! A ver, prueba otra vez, va. ¿Y dos, tres, tres? Sí. ¡No, te ha cortado! Tengo arobo. Es que corre muy lento, ¿no? Vamos a dejarle una partida a Paula también. ¡Ay, mira! ¿Tú llevas dos ya? Me acaba menos. Este es el que yo más lloro. Este es el que yo bajo. ¿Tienes tu preferido? Sí, porque el S... Pero con el... ¡Ah, tío! Me ha cortado. Vamos a probar yo, a ver. Bueno, quiero intentar superar mi récord. Vamos a ver. Mi récord es... Yo llevo mi récord. Sí. Mi récord es 144. También os digo que os podéis cambiar las salchichas. En la partida van apareciendo monedas y tú las tienes que ir consiguiendo conforme vas pasando por el recorrido. Te van apareciendo monedas y tú las tienes que ir consiguiendo para después comprarte salchichas o mejorar la salchicha, por ejemplo. ¿Ves? Eso es una moneda. Las de plata valen uno y las de oro, diez. Esa vale diez. Y después ese te hace más pequeño y hay otro que te hace más grande. También hay una cosa que para y no te puede cortar nada. Es como el congelamiento. Sí, es el congelamiento. Y esta es eso. Mira ese. ¿Ves? Ahora nada tú... Ahora eso no... ¡Corre, corre, corre! Ahí sale como el gancho o el gato. ¡Cole, cha, 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 cha! Pero no... ¡Cuidado, Kian! ¡Cuidado! Este... Y ese es el que te hace pequeñito. Creo que ya lo había cogido. Está bastante chido y muy entretenido. Tenéis que probarlo. Ah, tiene que saltar la moneda. A mí me gusta el color, vamos rápido. Pero si el color va súper lento. Que va más rápido, para mí sí que va más rápido. ¡Ay, qué pasa! Que se puede matar a mi gato. Ah, pues se lo va a matar. ¡Ah, pero mamá! Pero no puedo frenar. No, no se puede frenar. Y aquí, como podéis ver, podéis ir como comprándole cosas al gato. ¡Ay, al gato! A la salchicha. Y aquí tenemos las distintas salchichas. En la percha. ¿Tienes la una? Sí. Mira, vamos a jugar una partida. Voy a jugar la última partida con la una. Vamos a jugar una partida con la otra partida con la otra. Vale, me he cortado. Tien, tien, probate la última. Vale. Vale, tien, cuidado. Vale. Bueno, chicas y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros, darle un like. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.